En primer lugar, me gustaría mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos de Arrecife que han confiado en nosotros en las pasadas elecciones, haciendo posible que el Partido de Independientes de Lanzarote cuente para esta legislatura con el trabajo de doña Emilia Perdomo y yo mismo, como concejales de este Ayuntamiento. Esperamos no defraudarles en nuestro cometido y les aseguro que trabajaremos con AINCO. Sin embargo, no quiero pasar por alto a todos los votantes del PIL que en estas pasadas elecciones decidieron no darnos su apoyo. Admitimos nuestros errores, si bien confiamos en recuperar su confianza con el trabajo diario a lo largo de estos cuatro años. Por supuesto, quiero agradecer también a todos los miembros de nuestro Comité Local de Arrecife, a los simpatizantes de nuestro partido y a todos los colaboradores sin cuya inestimable ayuda no habría sido posible llevar a cabo esta campaña electoral. Señor Alcalde, se enfrenta a usted a cuatro años cruciales en el desarrollo socioeconómico y del bienestar de esta ciudad. Este Ayuntamiento debe ser capaz de dinamizar la recuperación de nuestra ciudad. Tenga usted nuestro apoyo en todas aquellas medidas que vayan encaminadas al desarrollo económico, que sean generadoras de empleo y que fomenten la inversión, la reactivación comercial y la creación de infraestructuras básicas que hagan de Arrecife una digna tercera capital de Canarias. Siempre que este sea su camino, señor Alcalde, encontrará en nosotros un fiel aliado. Creo que, por su parte, el PIL ha dado claras muestras de lealtad en el pacto de gobierno que hemos compartido durante este año y medio. No obstante, señor Alcalde, si llegamos a ver que en sus acciones no prima el interés general y que malgasta el erario público, seremos implacables en nuestra crítica y lo denunciaremos con voz alta y clara. Aquí tenía una parte del discurso donde hablaba de la incapacidad manifiesta de las dos fuerzas más votadas para llegar a un pacto. Por sorpresa final, veo que puede que se haya producido un pacto. Yo tengo que justificar mi voto, como no puede ser de otra forma el PIL ha votado a la lista más votada. Somos demócratas, siempre lo hemos sido, y sabemos... Somos muy demócratas y lo que le quiero decir es que votamos a usted, le votamos a usted, señor Alcalde, sin ningún pacto previo, lo digo claramente para ahorrarme entrevistas, sin ningún pacto que haya anteriormente, pero sí por una cosa de simple. Usted ha sido el más votado, el pueblo de Arrecife ha dicho y ha elegido que usted sea el alcalde, así lo entendemos nosotros y por eso en esta investidura le hemos dado nuestros dos votos. Ante la imposibilidad manifiesta de no llegar a un acuerdo clave, pues me imagino que después tendrán que explicar muchas cosas, habrá que explicarse muchas cosas y veremos si es verdad que Arrecife tiene un pacto claro y un pacto de gobierno, que es lo deseable, señor Alcalde, y no un apaño de última hora. Esperemos que Arrecife cuente con un pacto estable de gobernabilidad y que rija los designios de esta ciudad. Así lo espero de verdad. No quisiera terminar mi intervención sin lanzar un mensaje de optimismo. En el PIL estamos convencidos de que con el esfuerzo de todos, con el entendimiento de todas las fuerzas políticas y el trabajo conjunto de todos los concejales que a partir de hoy conformamos el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, seremos capaces de hacer un Arrecife, una ciudad más próspera, con trabajo para todos y con mayores cuotas de bienestar. De verdad es mi deseo y de verdad así lo espero. Espero que todos nos entendamos que más allá de las críticas, venimos de cuatro años en las cuales Arrecife no ha sido un ejemplo de entendimiento. Los plenos de Arrecife, esas once horas y media y esos plenos interminables no eran un ejemplo de democracia para nadie. Espero que esto cambie, que todos nos entendamos y más allá de nuestras formas de pensar, que pueden ser muy variadas, espero que todos luchemos por un Arrecife próspero y un Arrecife que salga de esta crisis en la que nos encontramos. Quiero terminar poniéndome a mí y a todos los integrantes del Partido Independiente de Lanzarote a disposición de todos los ciudadanos de Arrecife. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos ustedes, para toda la ciudadanía. Seremos, trabajaremos en estos cuatro años, como he dicho antes, para intentar ganarnos lo que a nadie se le escapa, evidentemente, la confianza perdida en estas últimas elecciones. Buena suerte y muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias a todos. Gracias.